Barón, barón, consiganme 10 pesos ahí, barón, que no he comido hoy, barón, por favor. Tengo dos semanas que no como, barón. Si usted quiere ir a un poco colmado, porque usted vea que tengo hambre, de verdad. Espérese, barón. La Biblia dice que Dios hable y que Dios revela. Yo le voy a pedir confirmación a Dios para que Dios me revele si verdaderamente tú tienes hambre. Déjame orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor. Tu palabra dice que tú hablas. Revela si este hombre verdaderamente tiene hambre y necesita que yo le dé mis 10 pesos, padre amado. Barón, mira, Dios, ¿cómo que no me habla o no? Para mí que tú no tienes hambre, nada. ¿Cómo así, barón? Hoy en día hay un grupo de hipócritas mentirosos que tienen una Biblia, pero están más descarriados. Son tan hipócritas porque los que tienen que ver, no lo ven. Los que tienen que saber, no lo saben. Siempre los viejitos decían, lo que está a la vista no necesita pejuelo. Y hay gente que cuando van caminando y ven 2.000 pesos, no le preguntan a Dios, Señor, lo tomo o no lo tomo. Ellos se tiran al piso, dan 7 fiflás, 7 vueltas de maroma, cogen sus 2.000 pesos y se desgaritan para estar averiguando y llevando vida. Nadie tiene que mandarlo, pero cuando son cosas reales, ellos dicen, voy a orar para que Dios me confirme. Mentiroso, hablador, lleva vida, embutero. Lo que está a la vista no necesita pejuelo. Este señor tiene hambre, se está muriendo de una hambre que casi se va de lado porque tiene dos semanas que no come. Este hombre va caminando y dice, para yo darte mi dinero, Dios tiene que revelarme. Oh, Dios tiene que revelarte que él necesita comida. Usted lo está viendo, usted no necesita lente. Y hay gente que cuando no le conviene, dicen, ay, es que no veo bien. Ay, es que las lentes están como mal. Ay, tengo que ir a la óstica para poder arreglarlo. Ay, hermanita, hermanito, lo que está a la vista no necesita espejuelo. Por eso es que la Biblia enseña de un hombre que descendía de Jerusalén y cayó en manos de labrones. Cuando el sacerdote iba pasando, dice que no lo vio. Se hizo el ciego, dice que dejó los lentes en su casa. Cuando pasó el levita, dice que tampoco no lo vio. Porque hay un grupo de tigres que solamente ven los que le convienen. Los verdaderos siervos de Dios, la verdadera sierva de Dios. Entiende y sabe cuando hay una necesidad y cuando no hay necesidad. Hay cosas que Dios no tiene que revelar porque tus propios ojos lo están viendo. Cambia esa mentalidad. Y recuerda, seguimos caminando con Dios. C-C-T Cambia.